Esta bella flor La más sencilla ofrenda de mujer Y las de rosal Más seductor le vamos a ofrecer Nuestro corazón Sencilla y quiero, quiero yo sequiar Aceptan las pues, señor Tomás Flores delicadas y amorosas De perfume y hechizo Sin par y con placer sus aromas Yo quiero aspirar Flores saturadas de rocío Que acarician la brisa ideal Que su trono divino fue un bello rosal Flores En la noche silenciosa Escuchasteis palabras de amor Y unos labios Mirasteis besar con ardor Flores, flores Sin el brillo del diamante Pero siempre tan fragantes Las mismas que todas las gollias valen En la noche silenciosa Que acarician la brisa ideal que es un trono divino, un regio rosal. Flores, en la noche silenciosa, escuchas mis palabras de amor, y mis labios mirantes, me estar como un amor de flores. Y el brillo de mi amante, me entiendes tanto alante de la fe, a que toda la copia amare.